Detrás de cada taza de café hay una historia de tradición, de trabajo duro y de amor que nos impulsa a transformarnos. Conoce cómo el café que te acompaña cada mañana se suma a la construcción de un futuro más sostenible. En el negocio de café tenemos un propósito que nos guía y nos inspira, un propósito que nos invita a construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Y para hacerlo posible, trazamos un plan para el 2030 en el que la sostenibilidad es el eje transversal en cada una de nuestras dimensiones. Trabajamos cuidando el medio ambiente, haciendo que nuestros procesos sean ecoeficientes y adoptando medidas para mitigar el cambio climático. Todo empieza en las fincas. Gracias a la cooperación con Ecom Trading, Carcafé Limitada y Fundación Nutresa, desde el 2019 hemos acompañado a 800 productores de café de diferentes municipios de Colombia, en la transformación de sus fincas en empresas cafeteras sostenibles. Este acompañamiento también nos permite concientizar sobre la importancia de preservar el planeta para las futuras generaciones, aportar a la disminución del trabajo infantil y promover el empalme generacional. Estas iniciativas con los productores complementan nuestro modelo de abastecimiento responsable. Durante el proceso de producción en planta, promovemos estrategias que nos permiten aplicar las 3R de la sostenibilidad a través del uso responsable del agua, del consumo energético y de la separación de residuos. Nuestras cuatro plantas en Colombia cuentan con la certificación ISO 14001, sistemas de gestión ambiental, lo que asegura nuestro compromiso con la protección del medio ambiente a través de la gestión de riesgos y la optimización de los recursos mediante un enfoque de ciclo de vida. Contamos con plantas de tratamiento de aguas residuales en algunas de nuestras sedes para cumplir con todos los parámetros de disposición de aguas. Separamos adecuadamente nuestros residuos para una correcta disposición final o reincorporación al ciclo de producción. A partir del ecodiseño y trabajando conjuntamente con nuestros proveedores y aliados, buscamos soluciones de empaque con materiales que se puedan reutilizar, compostar o reciclar. Y con ellos aportamos a las comunidades gracias a nuestro programa de post-consumo Nutresa Retoma, con el que le damos un nuevo uso a nuestras cápsulas y envolturas plásticas, promoviendo así el reciclaje de los empaques de un solo uso para transformarlos en parques infantiles y darles una nueva vida útil. La innovación hace parte de nuestro ADN, por eso nos comprometimos con el desarrollo de soluciones sostenibles, un proyecto inspirador que aprovecha los subproductos del café para darles un mejor uso. En el negocio de café nos apasiona la sostenibilidad y trabajamos cada día para que cada una de nuestras acciones impacten de manera positiva a todas las personas con las que nos relacionamos, así como a la sociedad y al medio ambiente. En cada grano de café vive nuestro compromiso por la preservación del planeta y por el progreso de la sociedad. Nos mueve construir un mundo mejor en el que el desarrollo sea para todos.